Y Norwegian Bank, que plantea cuál es el escenario del mercado de petróleo a pesar de que Estados Unidos quiere intentar atacarlo, intentando bajar el precio, sacando una parte más de sus reservas. Dice Norwegian Bank en un informe, Arabia Saudí y Rusia controlan firmemente el mercado de petróleo 100 dólares. Controlan firmemente un mercado de petróleo que va a 100 dólares.